hola qué tal cómo te encuentras bienvenido una vez más a tu clase de habilidades tecnológicas espero que te encuentres muy bien y que esté pasando muy excelentemente esta semana hoy vamos a continuar con nuestro repaso estamos repasando todos los temas que hemos visto hasta el momento y bueno en todo esto es una herramienta o algo a tu favor uno para que vuelva a saber los temas de manera muy rápida muy puntual que hemos visto hasta este momento y que puedas recordarlo o si todavía tienes duda en alguno de estos temas bueno puedas este comentarlo y puedes enviarme un correo para comentármelo o bueno existe otros medios y así que bueno vamos a continuar con nuestra clase y para eso lo primero que quiero hacer es decirte hola cómo te encuentras espero que te encuentres súper bien y espero que se encuentre también muy 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 bien tu familia de mi parte bueno yo te puedo decir que me encuentro bien me encuentro contento pues realizando varios proyectos con diferentes niños en diferentes grados y bueno en el caso de tu grupo bueno pues realizando este esta serie de repasos para ayudarles a que se queden pues fijados una serie de conocimientos sí así que bueno para mí es un gusto que el día de hoy puedas estar aquí me gustaría platicarte un poquito acerca de lo que vamos a estar hablando el día de hoy número uno hoy vamos a estar utilizando el navegador web y esto significa que voy a estar platicando en esta clase voy a repasar lo que es que es un navegador web de dónde viene el concepto qué es cómo se forman y diferentes cosas que considero que son muy importantes número dos vamos a realizar una actividad en tinker tinker es una aplicación que se puede instalar en un ipad pero que también se puede visitar vía online vía página web qué significa esto que puedes utilizar tinker en tu ipad o como lo vamos a ver el día de hoy en la clase sin embargo lo que vamos a hacer el día de hoy en la clase específicamente lo que vamos a hacer el día de hoy en la clase necesita que uses un navegador web para poderlo hacer y bueno y como en esta clase vamos a estar hablando acerca de qué es un navegador web pues qué mejor no crees es una muy buena excusa para poder este repasar esto del de tinker y lo puedas ver y vamos a hacer unas actividades que yo creo que te van a encantar porque son muy lúdicas son como muy de juego pero qué te parece si ponemos manos a la obra y nos ponemos a preguntar te tengo una pregunta y la pregunta es la siguiente la pregunta es qué es una red muy interesante y bueno una de las primeras cosas que a mí se me vienen así en la mente que yo digo yo creo que eso ha de ser una red lo primero que se me viene a la mente es las redes de los pescadores y entonces algo que si te puedo ir adelantando es que existen diferentes tipos de redes entre ellas encontramos una red de pescadores es decir es esta malla que los pescadores llevan hasta el mar las sueltan en las aguas y se crea una especie como de bolsa en el agua que todos los peces que atrape esta bolsa esta malla pues y que no puedan pasar por los agujeritos que tienen en la red pues serán atrapados y subidos al barco entonces una red es una al final de cuentas se le puede llamar es red para pescar no a esta malla de la que estamos hablando en este momento está muy interesante aunque bueno este es uno un tipo de red la red que utilizan los pescadores para pescar otro tipo de red que es muy distinta y que yo creo que en algún momento ya ahorita ya debiste haber escuchado son redes sociales red social significa que hay una serie de relaciones entre personas ok y muchas veces en la actualidad la red social o una red de se da por medio de un dispositivo electrónico como por ejemplo un celular y a quien podemos tener como por ejemplo redes como lo que es facebook podrías tener una red como es whatsapp si podrías tener una red como es este twitter donde las personas están interactuando y platicando con otras personas se intercambian imágenes se intercambian videos se intercambian sus ideas y pensamientos algunos se enseñan cosas por medio de estas algunos utilizan whatsapp para enseñar cosas otros facebook o twitter algunos hacen hacen comercio venden cosas por medio de las redes sociales etcétera es algo bien interesante y cuando estamos hablando de redes sociales estamos hablando de las personas que digitalmente se conocen unas con otras pero supongámoslo así yo te conozco a ti formamos una red hay un lazo una red porque nos conocemos pero a lo mejor tú conoces este tú tienes en tu red a tu vecino pero pues yo no conozco a tu vecino pero tu vecino te escribe a ti y como yo te conozco a ti pues los dos vemos tanto tú como yo vemos ese mensaje el mensaje que dio tu vecino y aunque yo no lo conozca o sea no sé ni dónde viva exactamente yo puedo ver también sus mensajes así son las redes sociales y así de repente una persona escribe algo y eso que escribe o lo que o la foto que sube de repente llega a millones de personas otro tipo de red muy diferente son las redes que existen en nuestros cerebros de hecho incluso se cree que la cantidad de neuronas es una cantidad tan grande que wow es increíble como cada una de estas neuronas que son muchísimas están unas con otras conectándose para intercambiar información esa es una red de las que forman las neuronas las neuronas forman lazos para intercambiar información unas con otras y de esa manera se genera lo que serían nuestros recuerdos hay ciertas neuronas que están guardando cierta cantidad de recuerdos de nosotros y si necesitamos eso pues esas neuronas nos lo dan eso está muy interesante no crees entonces hablamos de redes de pescadores redes sociales redes pues de neuronas pero todavía seguimos preguntándonos y entonces que es una red porque que todavía hay preguntas bueno una red o las redes consisten en la unión entre los los elementos la red es lo que está uniendo diferentes elementos por ejemplo yo en la imagen tengo seleccionado esta figura y voy a abrir aquí mi puntero esto que está aquí adentro eso es lo que forma la red para que existe una red debe de haber lazos entre los elementos debe de haber una manera en que todos estos elementos estén conectados y en este caso bueno es este pequeño lazo que vemos en la imagen eso es lo que hace que se forma la red de un pescador lo que hace que se forma la red de las personas pues son nuestras relaciones digitales lo que hace que se forme este pues otros tipos de redes son estos lazos incluyendo incluyendo las neuronas que están conectadas unas con otras pero qué pasaría o qué sucede cuando hablamos de las computadoras así como que en las computadoras hay redes pues la respuesta es sí en las computadoras también tenemos redes y estas redes también están formadas por la unión entre los elementos pero en este caso los elementos no es una malla de red de pescador ni los elementos son personas ni los elementos que se están uniendo son este neuronas en este caso son computadoras y dispositivos cuando digo la palabra dispositivos me estoy refiriendo a cosas como esta o sea como un celular un celular es un dispositivo ok entonces bueno como es esto poco como es que pasa esto ok bueno las redes de computadoras son posibles porque las diferentes computadoras están interconectadas entre ellas hay enlaces que son hechos entre ellas una forma de que las computadoras enlazan unas con otras es por medio de cables pero también otra forma en la que las computadoras se enlazan es por medio de redes wifi o wifi si que se encuentran en el aire y para qué es que utilizamos estas redes porque cuando se juntan las redes que estamos hablando a nivel mundial se habla de una sola red que es la red de redes conocida como internet internet es la el conjunto de redes que tenemos mundiales donde las computadoras que están en china están intercambiando información con las computadoras que se encuentran en san francisco eeuu y a su vez intercambiando información con computadoras que se encuentran en méxico en méxico en argentina en chile que se encuentran en la patagonia hasta el final de nuestro continente entonces todas estas computadoras que están a nivel mundial se están interconectando por red y se forman internet internet no existe en un lugar internet está en todo el mundo internet no le pertenece a una persona nadie es dueño de internet internet está construido por las relaciones que hay de comunicación entre las diferentes computadoras que están en el mundo es la red de redes es más si a mí me preguntan oiga maestro y usted que considera que sea internet como como lo llamaría a usted por favor comentemos si es tan amable y yo diría bueno yo le llamaría red de redes muchas gracias así como lo escucharon el maestro acaba de comentarnos a internet lo podemos definir como la red de redes y cuando digo red de redes es porque en el mundo hay muchísimas redes pero esta es la red de redes es como la red que conjunta muchísimas redes ok bueno de nada nos sirve y eso es importante entender de nada nos sirve tener una red inmensa de computadoras interconectadas si no tenemos una manera de movernos en la red ah mira por ejemplo en el mundo existen lo que se llaman las redes de trenes entonces en un país hay muchos caminos donde hay vías de tren pero de que te sirve tener en un país caminos de vías de tren si no tienes trenes que puedan andar sobre esas vías tenemos vías de comunicación en nuestro país en México donde tenemos carreteras que nos pueden llevar de Veracruz hasta Monterrey o a Ciudad de México o nos podrían llevar hasta Mérida hay vías de comunicación hay carreteras de que te sirve tener carreteras si no tienes automóviles que en el cual puedas ir por esa carretera de la misma manera nosotros tenemos internet y tenemos esta red global de computadoras pero de que te serviría tener esta red global si no tienes como navegarla y allí es donde viene nuestro siguiente tema y ese es el tema que ahorita te ataña a ti cuando estés en cuarto año de primaria vamos a hablar más acerca de las redes de computadoras como se comunican que es lo que hacen etc. pero en este momento las dos cosas importantes que vas a tener que entender número uno que debes de tener bien bien entendida es número uno internet es una red de redes es decir es el conjunto de las redes del mundo internet número dos como le hago para para visitar internet y moverme en internet para eso utilizo a estos amigos que tengo aquí te presento a los navegadores web ok el primer navegador que yo conocí era Netscape en este momento el navegador de Netscape ya es como una reliquia de museo ya no existe y hasta hace poco eh todavía internet explorer daba batalla cuando hablo de internet explorer perdón porque yo sé que a lo mejor estoy hablando en este momento en Swahili y estoy diciendo internet es ¿qué? ¿de qué está hablando maestro? bueno voy a voy a mostrarte primero un navegador web y luego regresamos aquí para que te lo explique y entonces lo vas a entender más mira por acá yo tengo un navegador web abierto ok voilà esto es un navegador web ok si aquí yo en el navegador web busco por ejemplo vamos a suponer vamos a buscar a linterna verde que es un superhéroe linterna verde y entonces automáticamente lo que me sale es información de linterna verde porque estoy utilizando un buscador ajá así es mira esto es del tema del que estoy hablando ahorita de los buscadores de esto que te estoy mostrando aquí de eso es lo que estamos hablando en este momento voy a regresar a la presentación un navegador web es esto que acabamos de ver y uno de los primeros navegadores web es internet explorer que está justamente aquí este es uno de los primeros navegadores web el cual pues es uno de los más importantes pero en este momento internet explorer ha sido sustituido por el navegador web que se llama microsoft age entonces este navegador web internet explorer salvo en algunas computadoras todavía existe pero ya no ya no es un navegador web que se va a usar en los próximos años los demás que te estoy mostrando aquí si ok pero históricamente internet explorer digamoslo así que a ti te está tocando la colita de internet explorer lo último de internet explorer ya cuando seas más grande no va a ser más que un bonito recuerdo como yo te platico del netscape bueno en este momento el navegador más utilizado es google chrome que es este es el navegador que le pertenece a la empresa de google google chrome fíjate tiene un círculo al centro de color azul alrededor de estas figuras que son rojo amarillo y verde que son bueno los colores de google ok sin embargo atrás de microsoft es de google google chrome está microsoft age que es este este es el segundo navegador más utilizado y la tendencia es que hay muchas personas que ahorita están utilizando microsoft age pero por qué maestro bueno porque cuando tú actualizas hasta cierto punto tu windows 10 y casi todos los mexicanos tienen windows 10 hablando de mexicanos pues automáticamente ya tienes microsoft age y es un muy buen navegador web entonces la mayoría lo está utilizando ya en este momento de hecho yo en este momento no tengo instalado más que un solo navegador web para darle buen rendimiento a mi computadora entonces con este navegador web puedo abrir todo ok me permite ver videos me permite ver animaciones etc es un muy buen navegador web google chrome y google y microsoft age casi son lo mismo nomás que pertenecen a diferentes empresas luego tenemos el siguiente navegador web que es muy popular que es el mozilla firefox que es este es un excelente navegador web también después de mozilla firefox podríamos decir que tenemos a opera y tenemos a el navegador de safari safari pues es el navegador web para las computadoras mac o para los celulares que tengan este pues ahora sí que el sistema operativo de apple si y las tablets que serían los ipads es donde se utiliza básicamente safari si entonces esto a grandes riesgos es un navegador web pero bueno viene una pregunta super interesante oiga maestro y como le hago para abrir un navegador web o sea que es lo que tengo que hacer para abrir el navegador web de mi casa creo que es una pregunta bastante interesante ok el déjame me salgo de aquí voy a cerrar tantito aquí lo primero que tenemos que hacer es apretar el botón inicio el botón inicio es este que tengo acá ok cuando aprieto el botón inicio probablemente vea toda la lista de programas que hay en mi computadora como las que estás viendo ahora y bueno lo que tienes que hacer aquí es simplemente buscar microsoft edge ahí lo tengo o alguno de los navegadores web que te mostré ahorita puede ser google chrome lo más probable es que en tu computadora haya dos navegadores web tengas instalado google chrome porque la mayoría de todos los mexicanos tienen instalado este navegador y número dos puede ser que muy probable que tengas microsoft edge que es este que parece como si fuera una bolita de mar eso es microsoft edge que tienes que hacer para abrirlo bueno simplemente tomas tu ratón y tienes que presionar el botón clic izquierdo que es este ok entonces vas aquí te acercas a donde está y le dices óbrete entonces ya con eso se abrirá una nueva ventana que sería algo así como esto que te estoy mostrando aquí voy a ir a google y tarán tendrás abierto tu ventana de navegador web eso es todo lo que hay que hacer para abrir el navegador web está bastante simple ¿no crees? bastante bastante fácil ok ahora vamos a hablar de un tema antes de que me meta el navegador web a profundidad vamos a hablar de un tema este que me interesa mucho internet navegador web y página web vamos a hablar de estos tres temas la mayoría de las personas incluso te puedo asegurar que adultos no encuentran cuál es la diferencia entre internet navegador web y su página web sino que para ellos esto es como un todo y en realidad no es tanto así ok son partes muy distintas muy diferentes que trabajan en equipo pero no es lo mismo ok ponme mucha atención a esto esto es bien importante porque si captas esto en adelante te será fácil entender muchas cosas ok vamos a hablar como te dije de tres cosas internet navegador web y página web ok ya estuvimos hablando hace un momento de internet te acuerdas hace un momento estuvimos hablando internet dijimos que es la red de redes ok es la red más grande de computadoras del mundo así es como lo tengo que ver por eso es que está aquí escrito red de computadoras si es la red de computadoras pero la red de computadoras más grande del mundo cuando pensamos en internet debemos de pensar en los cables las computadoras las transmisiones etc todo lo que hace que las computadoras se conecten tengan conexión es lo que vamos a ver que es internet en internet se conectan recuerda celulares tablets se conectan las computadoras de escritorio computadoras portátiles a internet se conectan xbox nintendo switch este a internet se conectan televisiones se conectan refrigeradores se conectan automóviles se conectan aviones se conectan muchísimas muchísimas cosas todos estos aparatos que están conectados a internet lo forman físicamente todos ellos en conjunto forman internet es decir tu celular el celular de tu mamá que está utilizando para hablar en el whatsapp está formando parte de internet pero al mismo tiempo la televisión que puede ser que tengas en tu casa que tiene instalado netflix en esa televisión bueno esa televisión pues también está conectándose a internet es un elemento más de internet ok eso es internet todos los dispositivos todos los cables todo lo que yo necesito para que haya este intercambio eso es internet por otro lado tenemos algo muy diferente algo muy distinto que es el navegador web el navegador web es otra cosa completamente un navegador web es un programa de computadora que nos va a servir para ver el contenido que está en internet nos va a permitir ver páginas web ok de hecho aquí aquí lo marco sirve para ver páginas web y eso es bien importante entender los navegadores web te sirven para ver páginas de internet por ejemplo navegador web página de internet que estoy visitando pues la página de google pero podría decirle aquí msn ok msn esta página que ahorita estoy visitando es este big ok si tú notas me dice aquí www big punto com esta es la página que estoy visitando en este momento y ok aquí hay muchísimas cosas ¿no? ahí estoy en big punto com ok voy a visitar otra página web que te va a encantar primero voy a visitar una página web que es un buscador que es google o sea voy a entrar aquí a google punto com como te lo estoy mostrando ahorita y aquí voy a escribir ibero americano veracruz y aquí tenemos la liga para que ya pueda ir al iberoamericano de hecho lo voy a apretar vamos aquí y check el dato vamos a ver acá aquí me está cargando y si notas volvió a cambiar la dirección que me dice aquí arriba aquí tengo iberover punto edu punto mx si yo abro otra ventana y otra vez le digo google me va a decir www.google.com ya viste si yo abro otra ventana y por ejemplo le pongo vamos a ver whatsapp esta es la página de whatsapp y de hecho aquí me dice www.whatsapp.com y voy a ver otra ventana donde voy a entrar a la página del sistema 1 le voy a escribir 1i ok 1i y vas a ver esta es la barra de direcciones aquí me está diciendo que estoy visitando en este caso me dice mx.1i.com esta es la página que visito si estoy en whatsapp es www.whatsapp.com si estoy en google es www.google.com y si estoy en nuestro colegio sería iberover.edu.mx ok esto es lo que me permite hacer el navegador web me permite visitar páginas de internet y que son las páginas de internet bueno un ejemplo de páginas de internet es esta que estás viendo que es la de nuestro colegio el colegio iberoamericano otro ejemplo es la página que nos permite buscar internet que es google otro ejemplo es la página de internet de whatsapp y otro muy interesante ejemplo es este que sería la página del sistema uno cada uno de ellos forma lo que es una página web el navegador web es el programa donde me encuentro y la página web es lo que estoy abriendo adentro del navegador web volvamos otra vez mi navegador web es toda esta ventana grande que estoy viendo donde tengo todas estas ventanas pequeñas llamadas pestañas abiertas pero todo esto este control estos botones que tengo aquí que tengo acá si todos estos botones que están aquí fíjate aunque me paso de un lado a otro siguen aquí porque estos botones representan los botones de nuestro navegador web entonces tenemos segundo segundo permíteme tenemos lo que son los navegadores web y las por último las páginas web ahora algo muy interesante las páginas web están escritas en html por cierto en cuarto año de primaria vas a ver un fundamento de html así que no te pierdas cuarto año de primaria porque está bastante interesante ok para que yo pueda encontrar algo en internet utilizo uno de estos que es un buscador web que en este caso google yo si te dijera que usaras uno sería google sería donde tengo más resultados que en otros buscadores ok y como es que puedo entrar a una página web por la lo por el url de la página web o mejor dicho por la dirección de la página web aquí el url o dirección de la página web del colegio pues es iberover.edu.mx y de google pues es www.google.com .com este es el url por esta dirección es que podemos entrar a una página de alguien ok si existe una dirección activa y tú pones la dirección correcta la vas vas a encontrar ahora viene una pregunta super interesante la pregunta la pregunta es la pregunta es esta la pregunta es y como puedo buscar en internet como puedo buscar una dirección web en este caso vamos a buscar la dirección de tinker vale así que vamos a nuestro navegador web que ya tenemos abierto y si no recuerda que en la parte déjame salirme de aquí tantito en la parte inferior de tu pantalla está el botón inicio presiona tu botón inicio y busca tu navegador web y abre ok vamos aquí al navegador web y en nuestro navegador web vamos a buscar la palabra tinker que es esta taran así es como hacemos una búsqueda lo que queremos buscar simplemente lo ponemos en la barra y presionamos el botón de búsqueda o presionas la tecla enter recuerda que la tecla de interés esta grande que está aquí la tecla de interés sumamente importante todo el tiempo la estamos usando ok entonces aquí ya estoy en tinker voy a bajar aquí un poco ok baja un poco baja 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 y tienes que buscar esta que me dice tinker.com otra manera de abrir tinker una sería aquí presionando el botón de tinker.com otra sería que simplemente escribiéramos en la barra de direcciones la palabra tinker.com y dieras enter si escribes aquí arriba tinker.com nos va a abrir la página ok vamos a ver por qué no me abrió lo voy a poner www tinker.com se me hace que lo escribí mal a ver regreso ya vi qué pasó aquí está mal aquí es así ahí está ya me abrió esta es la página de tinker ok esta es la página de tinker entonces voy a pedirte por favor que si te sale este comercial como el que se está mostrando ahorita aquí conmigo simplemente le digas hey ciérrate ok y prepárate porque te voy a llevar ahorita por un tour a una parte de tinker ok importante tinker tiene versiones para el ipad sin embargo las versiones que son para el ipad no te van a permitir hacer lo que vamos a realizar el día de hoy ok vamos aquí a donde dice code now y vamos a seleccionar coding games en la parte de superior coding games y damos un clic y esperemos un momento esperamos un momento que cargue ok ya cargó y de aquí de estos que nos está mostrando vamos a seleccionar candy quest o la búsqueda de los dulces seleccionamos candy quest esperamos un momento ok ya está cargando paciencia paciencia puede tardar un poquito en cargar pero ya lo está haciendo ok vamos a empezar con el candy quest una vez que tú inicies candy quest lo que te va a pedir es que selecciones un personaje mira aquí aquí hay muchísimos personajes lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los que están aquí el que tú quieras yo voy a seleccionar yo creo que sí al pequeño caballero ok muy bien y aquí arriba simplemente le puedes dar start para ya iniciar ok por ejemplo aquí vienen algunas acciones que tiene estar alerta etc vamos a darle start ya seleccionaste tu personaje vamos a darle start vamos a esperar otra vez a que cargue la ventana ok ya me muestra mi personaje me dice te voy a enseñar cómo jugar este candy quest me dice attach the wall block ok y muévelo ok nos dice que el bloque que se llama caminar o wall lo pongamos aquí donde dice on start entonces este bloque lo tenemos que arrastrar y poner acá y una vez que hayamos hecho esto bueno de hecho ya nos dijo good job y ahora para que camine tenemos me dice que agregue otro bloque entonces vamos aquí tomamos otro bloque y lo conectamos acá listo y fíjate ya nos dice presiona el botón de play damos play y ya se la comió ya se la comió nuestro caballero excelente entonces ya le podemos decir siguiente lección vámonos a la siguiente lección de la misma manera ahora este nos dice que vayamos hacia characters y aquí ya nos está apareciendo los controles di varias veces el click ok y entonces aquí ya le digo walk 1 avanzaría aquí walk 2 avanzaría acá walk 2 walk 3 avanzaría aquí walk 4 hasta acá entonces yo creo que necesitamos 4 walks o 4 caminar vamos a presionar el play y veamos que sucede 1 2 3 y 4 perfecto lo hemos hecho genial vámonos a la siguiente lección ok logramos todos los puntos y nos dice usa brincar ok vamos a tener que utilizar brincar fíjate vamos a contar los pasos 1 2 brincar ok 1 2 brincar y luego 1 2 entonces tenemos 1 aquí 2 aquí y luego tenemos que brincar entonces ya le decimos jump y vamos a caer acá seguramente y avanzaremos uno más para agarrar el candy damos play y veamos que tal nos quedó ahí va nuestro personaje 1 2 brinca agarra y avanza uno adelante y ¡tarán! lo hemos conseguido tío pero que genial muy bien vamos muy bien vamos a la siguiente lección me gusta como va ahí pasando ok nos dice resuelve estos bloques utilizando el bloque de repetir ok te platico aquí que yo sé que vas a llegar rapidísimo a esta parte el bloque de repetir sirve para que un pedazo de bloques se repita más de una vez es exactamente lo mismo que ocurre en scratch cuando ajá le decimos que se repita ¿no? vamos a poner aquí el bloque y ya me dice por default fíjate me dice repetir cuatro veces entonces lo único que tengo que hacer es poner el bloque de caminar y lo que va a repetir cuatro veces el bloque de caminar con lo que avanzará nuestro caballero en mi caso uno dos tres cuatro probemos el bloque uno dos tres cuatro cuatro muy bien lo hemos hecho genial ya a partir de esta lección bueno ya va a empezar a pedir varias cosas interesantes por ejemplo aquí ya nos está pidiendo que este continuemos ok vamos a dejarlo hasta aquí ok ya que bueno ya si yo quiero continuar ya tengo que este loguearme con un correo electrónico que no vamos a hacer eso ahorita pero hasta aquí que llegues tú está más excelente hasta donde llegamos ahorita en la clase déjame regresarlo y bueno chicos para mí ha sido un verdadero gusto poderte acompañar este día te deseo una buena semana en lo que nos resta y que te vaya muy bien en todos los proyectos que estás realizando ahorita que sin duda debe ser varios entre ellos la feria que tenemos en la en lo que es las materias de inglés bueno en la clase de inglés para ser más exactos y bueno que te ve muy bien con ese país que vas a mostrar así que bueno nos estamos viendo en la siguiente sesión de habilidades tecnológicas espero que te hayas divertido con el Candy Quest como yo me divertí y viendo cómo puedo utilizar internet y cómo puedo meter a un navegador web para abrir páginas hasta pronto todo